Vamos a ver cómo salió Gerardo Martino y lo hizo de nuevo con Sesc y Fábregas, titulares en posiciones muy cercanas al área. Lo está repitiendo siempre ante equipos que considera que van a dejar espacios por detrás de la línea defensiva, bastantes metros por detrás de los centrales. Tiene muy claro Martino que Son y Fábregas son sus jugadores más profundos y más verticales y contra este tipo de rivales lo vemos constantemente. Son, fíjate lo lejos que está de la posición de Busquets, está con Iniesta en tres cuartos de campo y muchas veces por delante de Iniesta, porque Iniesta es el que baja a recibir para ayudar a Busquets y Son es el que está absolutamente ayudando a Fábregas para alternar como falso 9. En algunos momentos, planteamiento muy claro con Fábregas falso 9, Neymar en la izquierda, lo digo porque al no estar Messi en algunos partidos, Neymar ha jugado de 9, en esta ocasión volvió a la banda izquierda para que Fábregas fuera el falso 9. Fue bastante criticado Fábregas en este partido, aunque luego veremos que el partido lo decide él con un pase brillante, que es el que realmente rompe la defensa del Villarreal en el 2-1. Analicemos la propuesta de Marcelino García Toral, que yo creo que fue muy clásica dentro de lo que él es. Siempre cuando ha jugado contra equipos teóricamente superiores fuera de casa, en sus equipos ha jugado con dos líneas muy juntas. Ojo, Pina a medio centro, no estaba Bruno, Trigueros y el joven Ramos, debutando ahí en la posición de interior. 4-5-1 de Marcelino y lo dicho, las dos líneas muy juntas y adelantadas. Una línea de 5, una línea de 4, mucho espacio por detrás y la obsesión que los jugadores de talento del Barça no pudieran recibir entre las dos líneas, que siempre tuvieran que recibir en esta zona. Esta era un poco la obsesión de Marcelino García Toral, que suele hacerlo siempre en este tipo de partidos y que estuvo a punto de salirle bien realmente.